Ubicado en el casco histórico, el mercado central de Valencia es uno de los más grandes de nuestro país. Además de los más de 400 comercios que allí se ubican, hay espacios donde degustar los productos. El objetivo... Que el bar refleje lo que está pasando en el día a día del mercado. Si hoy llegan alcachofas, porque ha empezado la temporada, en el bar tiene que ver alcachofas. Está todo buenísimo, fresquito y bueno. En los mercados tradicionales de abastos, como este de Triana en Sevilla, se hace la compra. Pero además ahora los visitantes pueden saborear manjares como el sushi o las ostras. Es el turismo gastronómico. Lo primero que te entra por los ojos. Y después que bueno, cuando vienes buscando determinados productos especiales, hay más facilidad de encontrarlos aquí. Es el caso de la tienda de ultramarinos de Cislus. Esto es una reducción de la uva Reislin alemana con láminas de oro de 23 filates que es comestible. Esta transformación de los mercados se nota en casi todas las ciudades. Después de cinco años de obras, el mercado Barceló, en pleno centro de la capital, reabre sus puertas. Y aquí es posible encontrar desde los puestos más tradicionales hasta nuevos espacios gourmet que ofrecen una amplia variedad gastronómica. Como por ejemplo, el marisco recién traído de Huelva. Hay de todo, de vez en cuando te vas a comprar un capricho. Si no, pues lo de cada día está estupendamente bien. Siguen siendo lugares muy concurridos. Los mercados evolucionan, pero continúan delitando a los cinco sentidos.